Desde el viernes en Cuba estamos en vilo. Una descarga eléctrica provocó un incendio de altas proporciones. Un rayo cayó en un tanque que almacenaba combustible en la zona industrial de Matanza, una de las provincias del occidente del país. Nunca se había dado un caso así. Una situación ocurrida en la madrugada del sábado, mientras un importante grupo de personas trabajaba por extinguir el fuego, provocó un centenar de heridos, un fallecido y 14 desaparecidos. El incendio se ha extendido durante más de 72 horas y allí no han parado de trabajar bomberos, especialistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Desde las primeras horas del incidente también se encuentran las principales autoridades del país quienes se han enfocado en la búsqueda de soluciones. Varios países y organizaciones de distintas partes del mundo han mostrado de maneras diversas su solidaridad con Cuba, especialmente México y Venezuela, desde donde han llegado varios vuelos con equipamiento y personal especializado para este tipo de catástrofes. La gente de la zona y de otras regiones del país también ha donado lo que ha podido. Varios han sido las muestras de solidaridad. Mientras muchos hombres y mujeres llevan días sin dormir en aras de resolver ese caos, mientras otros están heridos o han perdido la vida, varios se han dedicado a culpar al régimen de la catástrofe. Intentar hacer chistes que para nada dan gracia y, por supuesto, no podían faltar las noticias falsas. En este momento Cuba está en una situación muy difícil. Además de las personas afectadas por el incendio, la contaminación provocada por la combustión, es dura la importante pérdida de crudo nacional e importado que estaba en esa zona, mientras atravesamos una dura crisis energética que de ahora en lo adelante debe estar agravada debido al accidente. Sin embargo, aquí no se pierden las esperanzas, el trabajo continúa. Si quiere conocer toda la información sobre este hecho, no duden en llegar a www.cubadebate.cu. Ahí está todo lo que sucede minuto a minuto.